El discurso oficial de protección a los derechos de las mujeres, a su derecho a una vida libre de violencia, a su derecho a un trabajo digno sin necesidad de soportar presiones ni personales ni laborales en gobierno del estado de Guanajuato, sigue quedando en entredicho cuando se presentan conductas concretas de funcionarios que hacen gala de abuso de sus posiciones de poder, de su jerarquía en la función pública y someten a mujeres a caprichos de alguna manera, pero también a acoso de tipo sexual. Esto se vio con Omar Murillo Núñez, el exdirector general de Desarrollo Turístico, quien después de varios años de estar acosando y hostigando sexual y laboralmente a una compañera de trabajo que además era subordinada suya, uno finalmente fue denunciado. Esta denuncia motivó su renuncia a la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Pero no obstante esto, hoy manteniendo una actitud de prepotencia y también reflejando la protección que recibe desde sus superiores, está tratando de desacreditar a su víctima en una evidente revictimización. Aquí le vamos a tener los datos y los detalles de por qué decimos esto. Pero también Omar Murillo sigue orbitando en torno a las actividades de la Secretaría de Turismo como si no hubiera presentado su renuncia, como si permaneciera aún ahí cobijado por toda una estructura de protección. Lo cual, por eso lo decimos, hace evidente que ese discurso de protección a las mujeres en contra de la violencia laboral y sexual pues se queda nada más en palabras. Kenia Velázquez, quien ha seguido este caso desde que supimos de él, desde que se hizo la denuncia pública, está aquí para compartirnos la información de la que le he dado ya un avance. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, este caso nos parece que es otro ejemplo de cómo la violencia es estructural en la protección a los presuntos agresores. Y también, bueno, en este caso vemos algo... La protección oficial. Oficial, que es terrible. Vemos... El argumento suele ser el mismo, ¿no? En los casos que hemos estado narrándoles aquí, en el caso Cala, en el caso del regidor y ahora en este... Siempre la respuesta de los acusados es, bueno, ella no quería que la dejara o ella, yo le gustaba y entonces está ardida y por eso arma todo el alboroto. Siempre es como el mismo discurso. Se abstrae el tema de que son jerarquías, que hay jerarquías laborales, que estas mujeres de alguna manera estaban sometidas a presiones de ese tipo y todo se quiere limitar a la esfera personal, como ha ocurrido siempre. Sí, así es. Y bueno, aquí el asunto es que, bueno, recordemos que salió esto a la luz en varios medios, incluso a nivel nacional. Recordemos que se estuvo gestionando desde la Oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado entrevistas con el... en el que el funcionario, bueno, explicaba esto, ¿no? De que había tenido una relación que, por cierto, la... la víctima rechaza categóricamente. Y bueno, después de esto comenzó a circular, eh... el propio Murillo mandó a diversos periodistas este WhatsApp, que podemos ponerlo en la pantalla, por favor, en el que él, como prueba, pues, de que ella estaba... El antecedente es que hubo medios de comunicación nacionales, columnistas nacionales, que tocaron el tema, ¿no? Sí, 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 sí. Lo abordaron. Y a uno de estos columnistas es a quien se le envía... Así es. ...esta copia de un WhatsApp que, pues luego se descubre que es falsa, ¿no? Así es. Sí, bueno, porque aparte es muy... es muy fácil hacer conversaciones falsas de WhatsApp. Hay aplicaciones para eso. Bueno, pasó hasta en una campaña política... Sí. ...que le inventaron una conversación a Héctor López Santillana... Con Bárbara. Con Bárbara Botella, ¿recuerdas? Sí, así es. Entonces, bueno, se mandó a analizar este presunto mensaje y, bueno, pues, descubrieron... ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Bueno, no. Este, esa es la... De eso vamos a hablar enseguida. Después, sí. Este, en la nota podemos ver imágenes... Ahí es lo que dices. Sí. Que ahí se está analizando que, bueno, es muy fácil hacer el montaje. Y ahí... Pero hay que decir que esto lo hizo un perito. Lo hizo un perito especializado en temas cibernéticos. Y hasta dice, bueno, según la IP, se pone a hacer todo un análisis que pueden ver en una imagen que aparece dentro de la nota. Y, bueno, eso es parte de las agresiones que suelen sufrir las mujeres que denuncian, ¿no? Siempre es minimizar, como decíamos... Hay que comentar una cosa. Incluso si esto fuese cierto, incluso si la víctima de Murillo hubiese sido en algún momento dado a su pareja o hubiera aceptado llevar con él una relación consentida entre dos adultos, Eso no quita el hecho de que él tenía una jerarquía, era su jefe, y que a la postre ella perdió el trabajo por esta causa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, estuvo sometida a mucha violencia de tipo laboral, que la obligaban a hacer trabajos que no le correspondían, o le ponían en horarios inadecuados. Tenemos una serie de acciones, pues, que hay una violencia, este, pues, estructural. Recordemos también que la víctima dice que Murillo llegó a pedirle su renuncia a nombre del secretario, ¿no? Por toda esta causa antes de... De Fernando Oliveira. Así que si incluso los WhatsApp, que el perito asegura que son falsos, pues, en verdadero, parece que no le quitan ninguna responsabilidad de una actitud de acoso que es punible en la ley. Claro, y nosotros hemos estado señalando que hay una, esta protección, porque han sucedido varias cosas. Primero, la aparición de Murillo en un evento público días después, en un proyecto de... Si quieres, vemos la carta de renuncia, porque me parece interesante comentar eso. Sí. Murillo renunció a la Secretaría de Turismo después de que fue acusado por su víctima ante el Instituto de la Mujer y también, entiendo que ante instancias judiciales. Y presentó una carta de renuncia. Pedimos copia de la carta de renuncia y si vamos a la imagen, esto fue lo que nos entregó la Secretaría de Turismo a través de la Unidad de Acceso e Información del Gobierno. Esta es la carta de renuncia de Murillo. O sea, está absolutamente tachada. A ver, ¿se puede? Por ley se deben de proteger sus datos personales, toda aquella información que sea sensible a la seguridad pública. O sea, no sabemos las causas por las que Murillo presentó su renuncia. No, no, no. Y sería muy interesante saberlo, cómo justificó su renuncia. Claro, sí. Y bueno, ahora quiero... Y eso no es dato personal. No. Es laboral absolutamente. Esto está impugnado. Sí, ante el día CIP, para que ellos revisen, porque ellos, bueno, me mandan esto. Bueno, yo quiero que el día CIP entiendo que a lo mejor, no sé, digo, no sé qué información personal pueda poner en su renuncia. Pero yo lo que estoy solicitando es que el día CIP revise si todo lo que ocultaron, todo lo que se reservó, es adecuado. Caen los supuestos de la ley. Entonces, estamos en ese proceso. Pero además hay otra cosa muy importante de mencionar. También pedí el monto de liquidación de Murillo. ¿Cuánto se le entregó? Veamos la fecha de cuándo es la renuncia, el 16 de febrero. Y a la fecha no saben, eso me respondieron, que no han terminado de hacer los cálculos y no pueden darme el monto. Es que es probable que no lo hayan liquidado porque están esperando reinstalarlo, ¿no? Sí. Porque, bueno, y volvemos a lo que estaba comentando en un rato, hace un rato, pues que ha participado en actividades que tenían que ver, aunque no es de manera oficial su participación, sí ha participado en eventos. Pero si tú renuncias a una chamba, pues te vas. Y vas a buscar otra, ¿no? Claro, si no sigues colaborando. Pero si es una chamba a la que renuncias, te sigues yendo a las reuniones, asistiendo, apareciendo ahí por alguna parte. Es que alguien te dijo, espérate, no te despegues, no te vayas, sigue al pendiente. Claro. Y aparte ha estado en momentos claves. Por ejemplo, en la reunión que estuvo en San Luis de la Paz, tenía que ver con los proyectos que él solía encargarse. Con ministra. Y después... Esta reunión en San Luis de la Paz, ¿cuándo fue? El 24 de febrero. El 24 de febrero. Cuando la reunión se había sido el 16 de febrero. Sí, y hay una que fue hace unas semanas, que fue antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, el jueves antes de Semana Santa, que tuvo una reunión en el Hotel Hudson, justamente un día antes de que se presentara el Plan de Desarrollo Turístico Integral de los Pueblos Mágicos del Estado de Guanajuato Horizonte 2040, que tiene que ver con lo que él trabajaba. Entonces, es una simulación que además han hecho muy mal. Así es. Bueno, pues está muy... es importante mantener la... Ahí está la reunión en San Luis de la Paz. El acercamiento, Murillo, aparece ahí de azul con un suéter negro o algo puesto sobre los hombros, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, y estuvo en otra reunión ya más cerca de fechas actuales en el mes de abril. Una reunión privada con directivos de la Secretaría de Turismo. No hay que olvidarnos además de que la protección se ha extendido, por ejemplo, a la Dirección General de Comunicación Social, que también se preocupó por... o se preocupó en un momento dado por buscarle entrevistas con los medios para que platicara su propia versión de los hechos. Bueno, estaremos... Entonces, pues hay una clara desventaja de la víctima. De la víctima, así es. Digo, si hay un aparato gubernamental apoyando... Que es otro de los temas, o sea, cuando hay una acusación de este tipo, no la enfrenta el individuo que realice esta práctica, el acoso, el hostigamiento contra su víctima, sino que aparece muy a menudo el refuerzo del aparato público, ¿no? De los partidos políticos, como fue en el caso de Julio César García Sánchez, o de una universidad pública, la más grande y poderosa de Guanajuato, detrás de Julio César Cala. Así es. Entonces, bueno, digo, si tienen tanta confianza en la inocencia de los presuntos, pues que los dejen. Bueno, pues si es difícil que una mujer dé el paso de denunciar este tipo de cuestiones, y ahora vemos por qué, ¿no? Sí. Enfrentan situaciones muy complicadas. Eso desalienta, sin duda. Bueno, estaremos atentos a lo que pasa también en tribunales con este caso. Y recordemos que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato rechazó atender este caso, porque dijo que ya había vencido la fecha de... Como si los derechos humanos tuvieran prescripción. Caducidad, sí. Caducidad. Entonces, bueno, ha sido revictimizada en varias instancias, en varios momentos, lo cual nos parece, pues... La misma Procuraduría que sigue teniendo pendiente el caso Cala y que lo... Que nunca atendió el caso a la víctima del caso Julio César, y a Julio César sí, cuando... Se pareciera que en Guanajuato las mujeres no tienen derechos humanos. Así es. Bueno, vamos a ver, y ya vamos a ver ahora qué pasa con el caso de Carmen Pizano, que también fue denunciada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, este hostigamiento de que fue objeto por parte del diputado Juan Carlos Muñoz. Bueno, que ni hasta aquí la información. Gracias. Por el momento, gracias a ti, y vamos a continuar, hacemos una pausa.